Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Un acol set de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Cuanto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Por el doble pego Por el junior Gracias viejo Gordo y sazor Como el de aquellos botones Que pa' la fin y quieran ser y doy ante brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuide, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Me lena de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el chaval o ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto No hay 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 Aldo